Dejaste el lido dichoso De nuestro pago querido Sin tener ningún motivo Para alejarte de mí Sin consuelo canto así Como canta aquel jilguero Por el amor prisionero Como yo me creo a ti Pasaron muchos inviernos Otoños y primaveras De mi rancho a la tranquera Había un surco en el trajil Siempre con el mismo fin De esperarte pero en vano Y de atormentar en verano Ese canto del trajil Si regresas algún día A nuestro lugar nativo Florcita solo te pido De mi amor es el ayer Volverán a florecer Como antaño los malvones Cuando en nuestros corazones Latía un brisote Pasaron muchos inviernos Pasaron muchos inviernos Otoños y primaveras De mi rancho a la tranquera Había un surco en el trajil Siempre con el mismo fin De esperarte pero en vano Y de atormentar en verano Ese canto del trajil Y de atormentar en verano Y de atormentar en verano Y de atormentar en verano En tono menor Es tierno y dulzón Como una caricia del corazón Nació la canción para recordar Un lejano amor Nuestra juventud Se enteró de luz Y a mi inspiración Para regresar al pasado Aquel que presente fue Pues me hizo feliz Y me vio arretear Como un colibrí Si es triste la canción Será porque nació De un pobre corazón Que no olvidó La timida emoción De un beso juvenil De un amor Que vive en mí Sigo siendo aquel Musiquero a quien Pediste una vez Te haga una canción El que no se atormentar El que no se atormenta Será porque nació Porque nació De un pobre corazón Que no olvidó La timida emoción De un beso juvenil Del odio De un amor Que vive en mí San Roque lo vio nacer Y un seno bien correntino Le dio a mamar Lo genuino Que hoy enriquece su ser Defender el chamamé Es mandato de su sangre Usted Doctor Insaurralde Es eco de Abañe Es eco de Abañe La timida emoción La timida emoción Del odio ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Mi voz es pobre para cantarle Es muy humilde mi inspiración Pero a mi madre a degustarle No habrá para ella mejor canción Porque es tan bueno que me comprende Siempre a mi lado presente está Todo ese oro que hay en la tierra Mi deuda inmensa no cumplirá Ojo es divino ya que en la tierra fuiste un hijo Aún siendo Dios, en estos versos yo te suplico Que a mi madre la crea mi madre la crea mi esposo Que a mi madre la crea mi esposo Empezaba recién a rozarme la piel El perfume de la adolescencia A tentarme el amor, a probar su dulzor Y en su fuego quemar mi inocencia Cuando te conocí y en tus besos bebí Con vemencia el sabor de la vida Pues tu boca sensual era un dulce panal Empapado de mieles de amor y pasión Como pude no se vencer la timidez Compañera real de esos años Lo cierto es que te amé y a tu morena piel La cubrí de caricias temblando Del lejano azahar de tu tierra natal Aromado tenías el pelo Qué divina mujer si aún me cuesta creer Que en mis manos no tuve ese sol El ceibal, el flor, su sangre perdió Niña provincial El ardiente sol se fundió en tu piel Y yo lo besé Me sentí morir al verte partir Llevándote mi alma Ilusión de ayer que no diera hoy Volverte otra vez corazón Eras una revolta anunciando el árbol Y el mozo volcado a un poema Eras esa canción que llega al corazón Y se hace raíz en las venas Mucho tiempo pasó, el otoño llegó Pero aún vivo la primavera Ese sueño de amor que duró con la flor Y hoy se doña en mi evocación El ceibal, el flor, su sangre perdió Niña provincial El ardiente sol se fundió en tu piel Y yo lo besé Me sentí morir al verte partir Llevándote mi alma Ilusión de ayer que no diera hoy Por verte otra vez corazón Y yo lo besé Y yo lo besé ¡Gracias! 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 Hay fiesta en la población donde dirige sus pasos Alguien lo espera el abrazo con el saludo cordial, tal vez no haya otro igual con un don de simpatía, porque el paisano García es gaucho a carta cabal. Va cruzando el campo raso en dirección al poblado, jinete bien aperado, sin lujo ni fantasía, no lleva chafalonía ni lata que le debilo, todo el respeto es sencillo del tío Chacho García. Gracias por ver el video. Solitario a la cuchilla, cual inmensa fortaleza, soportaste con firmeza del tiempo el duro rigor. Que sañal no sea implacable, arrasar a la trapera, destruyendo lo que fuera un feliz nido de amor. Mi tacuara, hoy al verte no puedo el llanto ocultar, pues me veo a tu sombra correr y jugar, como en tardes lejanas que no he de olvidar. Vuelvo a sentir la emoción de esos días de ayer tan feliz, y cual canto matelo, tu dulce silbar, junto a un coro de trinos me vuelve a rodear. Ya no está junto al brocal, derramando rojo llanto, el ceibal que era un encanto, tampoco está el naranjal. Todo el mundo se ha perdido, entre males hay gamilla, pero vos no estás vencido, aún planeas en la cuchilla. Mi tacuara, mi tacuara, hoy al verte no puedo el llanto ocultar, pues me veo a tu sombra correr y jugar, como en tardes lejanas que no he de olvidar. Vuelvo a sentir la emoción de esos días de ayer tan feliz, y cual canto matelo, tu dulce silbar, junto a un coro de trinos me vuelve a rodear. Música 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 Me cautivó, a cañada de mis recuerdos, que a mi juventud te enseñaste, que es más bello aún el contraste, cuando se piensa solo en amor. Por eso yo canto acá, los cuatro amores que tuve, mi guaynaco, trillo aquel, cañada, flagosa y burújula. Música 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 Música